Y precisamente Juan, pues creo que no hay otra opción, nos toca, de cual es una noticia muy interesante para analizar qué es lo que está sucediendo con Facebook. Ya habíamos reportado algo hace un par de meses, pero realmente esta semana como que se oficializó grande el tema y estas demandas que varios estados han interpuesto en contra de Facebook. Así es, Andrés, así es. Y pues este año ha sido temible para las grandes compañías de tecnología. Google, como lo mencionamos hace un par de meses, Apple la semana pasada y ahora Facebook, pues todos con fuertes litigios en su contra. Sí, es un tema bastante complejo para el caso de Facebook, para quienes lo han visto. Y además porque lo incluimos como temática del día porque es que lo que sucede en los próximos años puede tener muchas repercusiones no solo para Facebook, sino para la industria de Internet, para quienes pautan en línea, para quienes utilizan las redes sociales para sus empresas. Y es que el problema, inicia lo que están diciendo, es que cuando Facebook compró Instagram y compró WhatsApp, lo que están diciendo los legisladores, bueno, no los legisladores, los reguladores más bien de los diferentes estados, es que con eso empezaron a acuartar la competencia y que de alguna manera lo que ellos intentaron crear fue un monopolio. Entonces, en vez de competir con ellas, de hacer lo que debían hacer o lo que se empezaría a hacer, pues lo más fácil fue sacar la billetera, que la de ellos es muy grande, comprarnos. Y en este momento están viendo esas compras con lupa los reguladores porque no la están viendo para nada, con buenos ojos. Así es, así es. Incluso, pues, el gobierno de Donald Trump ha estado detrás de compañías como Facebook, como Google, como Apple, y siempre ha considerado que este tipo de compañías tienen mucho poder. Y, pues, digamos que cuando uno ve el crecimiento que ha tenido Facebook a raíz de las compras de Instagram y de WhatsApp, particularmente en su valoración, que hoy alcanza los 800 mil millones, pues, definitivamente podría considerar que ese análisis de Trump, pues, es más que válido, ¿no? Es un tema bastante interesante, como tú lo decías, también una victoria para el equipo de Trump, pues, ahorita que esperaríamos que estalla a puertas de cerrar su gobierno. Bueno, y digamos que el tema y lo que dice Facebook es por qué ahora me están molestando, por qué ahora me están diciendo, por qué son revisionistas. Digamos que es algo que no es tan usual en este tipo de demandas en Estados Unidos. Y es que recordemos, Instagram lo compraron en el 2012 y WhatsApp en el 2014. Entonces han pasado algo más de 8 y 6 años respectivamente. Por eso como que ha generado bastante dudas por el caso de Facebook y, bueno, tocar a ver qué pasa con este tema. Sí, así es. Espera una larga batalla. Sin embargo, pues, hay competidores, como es el caso de Snapchat, que incluso ellos mismos han salido a ofrecer evidencia sobre las prácticas de Facebook, ¿no? De que si no puedes contra ellos, úneteles o, en este caso, cómpralos. Entonces, digamos que, pues, esperamos una larga, larga, larga batalla. Y los legisladores, pues, también esperan que a partir de esta demanda que ellos han interpuesto, se definan nuevas restricciones para Facebook y sus posibles futuras adquisiciones. Entonces, como decimos, Juan, habrá que ver, tocar a esperar. ¿Nos recuerda de alguna manera esa demanda que tuvo también el gobierno de Estados Unidos contra Microsoft a finales de los 90? Que inicialmente Microsoft lo perdió, después lo ganó, pero de alguna manera esa demanda afectó bastante a Microsoft. Tocará a ver qué sucede con este tema. Tocará a ver. Y dicen que viene una demanda contra Google antes de que se termine el año. Aquí la estaremos reportando en nuestro primer programa del 2020. Así es. Entonces, para que, por favor, estén atentos. Gracias. 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 Gracias.